Vamos a hablar un poco del dibujo, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Me parece que es un dibujo, realmente no porque esté esto aquí, Alfredo, sino que me ha parecido muy chulo, está muy muy bien. Ya nos has contado un poquito de dónde vienes y entendemos mejor el por qué está también dibujado el cómic. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de dibujar, de dar vida a este cómic? Cuéntanos un poquito, contarnos un poquito los dos cómo ha sido esto. Esa es una muy buena pregunta y la verdad que para mí fue un paso importantísimo, porque como te digo, bueno, se me ocurrió la idea, se me ocurrió la historia. Empezaba a escribir los guiones, pero nunca me podía imaginar realmente cómo se vería, cómo se le daría expresión a estos personajes. Y ahí es donde realmente sí fue una gran suerte o de pronto destino haber llegado donde Alfredo, porque de ahí ya él cogió los guiones y ya, o sea, yo no realmente creí en esto y vi una posibilidad hasta no ver sus dibujos, porque ya decía yo, miércoles. O sea, no tenía ni idea cómo plasmar un dibujo, ¿no? O sea, yo me he cruzado en bicicleta con un montón de gatos y de mapaches y a partir de ahí ya no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, no sé cómo darle vida a esto. O sea, ahí ya llegó, ya se lo tiré a él y ya es problema de él. Alfredo, y a ti te llega esto y tú dices, vale, tengo que conseguir que estos personajes sean expresivos, que tengan su propia personalidad cada uno, que el que tiene que ser más mordaz lo sea, que hay escenas de pelea, o sea, y son animales al final, ¿no? Que es como el eterno dilema de esta clase de productos. ¿Cómo te sacas de la manga este universo? Fue una experiencia rarísima, rarísima, porque yo venía de hacer un cómic que se llama Freakmiter en Estados Unidos y es una aventura de carretera, de pistoleros y fantasmas, bastante entretenida, pero vaya, lo que voy a decir es que era una aventura de personas. Y de hecho, cuando yo me planté esta posibilidad de hacer cómics cuando fuera grande, de niño, pues yo tenía la idea de hacer cómics de personas, ¿no? Incluso mi cómic campechanísimo que anda por ahí, pues también es un compendio de historias cortas de personas. Entonces, cuando llega a ver Minami, que además fue un conjunto de quiero hacer cómics, llega el ofrecimiento, yo necesitaba qué hacer y mantener a mi familia, y de repente fue así como de, güey, hay que hacer un cómic, pero de animales, güey. ¡En la madre! Y ahora, o sea, sí es como de, todo bien, pero ¿y ahora? Pues ahora hay que ponerse, hay que sentarse a partirse la cabeza y ver cómo resolver esto, porque ellos ya tenían unos, o sea, esto no estaba tan de cero, ¿no? Ya estaba un poco avanzado, tenían una Biblia en donde podía yo conocer a los personajes, el estilo era muy claro de qué era lo que querían hacer, lo cual eso también sirvió para engancharme. Ah, o sea, tú recibes un poco instrucciones de cómo quieren, ¿no? Que sean los personajes. Sí, sí, sí. Por esa parte, al menos no te toca empezar de cero a cero. Sí, había un diseño, digamos, inicial, pero no, el tema, y la gran pregunta para mí era la expresividad. Sí, y eso era el asunto, porque cuando llega esto a mí, pues evidentemente con el tema de animales, pues mi primera referencia, o sea, en mi cabeza donde se fue, fue a Disney, ¿no? Disney, sí. O bueno, o todas estas fábulas como súper amables, pero cuando conozco la historia, dije, ay, en la torre, pero ya cuando veo los diseños que ellos tenían, ya dije, ok, hay espacio para, o sea, ya aquí mis aspiraciones de dibujante, pues con afinidades más oscuras y retorcidas, por así decirlo, ya puede convivir con esto, ¿no? O sea, sí puede haber un punto medio, ¿no? Y entonces, pues empecé a, porque no fue luego, luego, ¿no? O sea, empezamos a hacer pruebas, ensayos, y fue funcionando, porque además, otra cosa que es muy chistosa, cuando, para cuando yo llego a Vermin, la búsqueda que yo tenía a nivel de estilo y a nivel gráfico, era, a pesar de que a mí, por ejemplo, me gustan muchísimo dibujantes como Kelly Jones, del portavista de Batman, y bueno, el dibujante de años de Batman, Sam Keefe, el dibujante creador de The Max, este, o, no sé, Simon Beasley, este, quien dibujó por años a lobo, o sea, como un poco como cerdo, pero... Sí, 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 un dibujo más underground, ¿no? Exacto, sí. Mientras tanto, mi búsqueda gráfica había sido más, o sea, tratar de afinar, 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 un poco, curiosamente, tratar de llegar a lo cartoon, ¿no? Y de repente, Juan, como casi, casi me agarra los pelos y me dice, no, güey, regrésate, o sea, necesito algo súper cochino, este, muy sketchy, muy expresivo, pero yo creo que ahí fue donde, o sea, esa instrucción fue también el otro... Y tú cambiar el chip, ¿no?, y verlo de otra manera. La referencia a Ralph Steadman. Exactamente. Exactamente. No, me regaló un libro así de, güey, chécate, yo acababa de ver Fury Unloading en Las Vegas, y te dije, no, ya sé por dónde va. Y a ver este video, ¿no? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!